Juan, un placer que estés acá. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien. Empecemos a hablar de no solo lo personal, que sé que no te gusta nada, nada, así que no te voy a poner en ese lugar. Definime el actual momento político. Para mí es un momento interesante, en el que tengo muy claro lo que hay que hacer, creo que más que nunca, y es que esto hay que cambiarlo todo. Está todo recontrapodrido, la política se ha convertido en el teatro de batalla de pequeños egos y sin absolutamente ningún proyecto, perspectiva de transformación. Nadie habla un corno de lo que hay que hacer. Uno se pierde en las discusiones. Yo voy siguiendo atentamente lo que pasa y cada día hay una teoría del Estado nueva. Así que, convencido de que este va a ser un largo camino, pero que hay un elemento generacional, no porque los más jóvenes sean más buenos, más malos, sino porque va a tardar muchos años. Y la estructura de poder político en la Argentina y su sistema institucional, etc., no va más. ¿La estructura institucional y de la política artística no va más? ¿Qué significa eso? Que el esquema que hay de las prácticas políticas, del staff permanente de la política, no va, no va. Han perdido cualquier orientación estratégica. Lo que quedó, la pelusa de lo que quedó, de los grandes partidos, no tienen perspectiva estratégica. ¿Pero si el sistema republicano o democracia liberal como conocemos crees que se sucede? El sistema republicano sí, pero, por ejemplo, hay que replantearse algunas cuestiones de nuestro ordenamiento republicano. Una de las cuestiones que hay que replantearse, por ejemplo, es el famoso tema del federalismo. ¿El federalismo qué es? Que cada provincia pueda negociar el litio, como se le canta al pingo, con las empresas extractivistas chinas. Entonces, malvenderlo a dos mangos, es decir, eso está bien, pero está mal que tengan reelecciones indefinidas. No, no, está mal todo. No puede haber, está mal las reelecciones indefinidas y está mal la venta del litio como si fuera propiedad del gobernador. Aunque la Constitución diga que los recursos naturales son... No, que hay que reformar la Constitución, lo cual no hay nada más democrático que la reforma de la Constitución, digamos, es un proceso constituyente. Nosotros tenemos que ir a un proceso constituyente, hay que volver a discutir todo. Tenemos que ir a un proceso constituyente, hay que volver a discutir. ¿Vos sabés lo que es el Consejo de la Magistratura? Sí, claro. Bueno, porque sos abogado, el resto del mundo no lo sabe. ¿Cómo corno se eligen los jueces? Se eligen porque es un acuerdo político, no nacen de un repollo. Acuerdan tres partidos al que pone y después a la semana siguiente ese tipo labura para uno de los tres. Esto es así. Y detengámonos en esta particularidad, ¿cómo hay que elegir los jueces? Mirá, lo que tengo claro es que de una manera transparente, no en un rincón oscuro de la institucionalidad argentina llamado Consejo de la Magistratura. Puede ser de distintas formas, como se hace en Estados Unidos, los fiscales se votan, ¿por qué no podemos votar los fiscales? Y después, el mecanismo de selección de jueces, los concursos tienen que ser un poquito más transparentes, se pueden publicar, se pueden televisar, y te estoy hablando no del juez que va a juzgar a Cristina Macri, el juez que va a estar en un tribunal ordinario, en un barrio de familia, que son bastante chantas, que no laburan, que no rinden cuenta de los plazos, hay que reordenar eso. También hay que reordenar el sistema Congreso, digamos. El Congreso que uno no entiende muy bien cómo funciona esto, pero que cada diputado tiene 25 asesores y nadie sabe de qué garcha laburan. No se entiende. Y que son absolutamente permeables a los lobbies de cualquier tipo, de uno, del otro, del medio, etc. Y el Poder Ejecutivo, el hiperpresidencialismo que existe ahora, con gabinete de ministros que se eligen de manera totalmente desarraigada, de un plan, no te digo quinquenal, que es lo que nosotros quisiéramos para que transfiera dos gobiernos o de 10 años, un plan de 4 años. Bueno, no importa quién es el ministro, tiene que seguir un plan de 4 años. Y que ese plan no se presenta a discutir en el Congreso, se supone que es el presupuesto. No va esto, o sea, es la hoguera de las vanidades. Son disputas por microespacio de poder. ¿Sos candidato a presidente? Soy recontra candidato a presidente. No te bajás. No me bajo, salvo, como lo dije, desde el primer día, sobre todo desde que el 26 de mayo del año pasado, empecé a recorrer las provincias con Guado de Pedro, que es un tipo de mi generación, un poquito más grande, al que yo respeto, que es honesto, que es inteligente, que es perseverante, que ha superado mucho, es resiliente, y que empezamos a trabajar juntos en un programa. Él más desde su perspectiva, que él lo ve desde el mundo de los gobernadores, del mundo empresario, y nosotros más desde la nuestra, que es del mundo de tierra, techo y trabajo, de la salud y la educación en los barrios, armar un, nosotros le llamamos plan de desarrollo humana integral, donde el voto se va a pedir diciendo lo que vas a hacer, cuánto vas a hacer, dónde lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. ¿No te bajás, salvo? Salvo que nos pongamos de acuerdo con Guado o con alguien de nuestra generación. ¿Qué es ponerte de acuerdo? Bueno, hace unas semanas, así nos ponemos a hablar de esto específicamente, te escuché recontra caliente para variar, hablando sobre las candidaturas, dijiste, no sé si te ves vos, ¿te gusta verte en la tele? Detesto, pero poneme, si ya sé que lo vas a hacer, me vas a hacer a sufrir. No, si me decís que no, no quiero verme. No, contame vos lo que dije. Dijiste que ni por casualidad ibas a votar a un Alberto, a un Massa, aunque te lo diga Cristina, vendepatria y que yo cuantas cosas más. Ah, sí, uso muchos adjetivos. Es un lenguaje florido que tiene que ver con mi pasión literaria. Pero para ir un poco a lo concreto, Massa jamás, como candidato a presidente, jamás, y mucho menos, sin una primaria previa donde, vamos a suponer que hay una primaria conmigo, olvídate de Scioli por un rato, y me gana. Yo tengo la obligación de apoyarlo porque va a ganar la primaria. Antes me tenés que firmar con sangre, por lo menos los puntos centrales del programa, que nosotros estamos planteando. Si no, no hay ninguna posibilidad. Defíadile a Sergio Massa, Juan. Panqueque. Viste en la facultad que cuando vos tirabas la primera definición y después te amplié. Amplié. No, es un hombre que no tiene... El Papa dijo en un momento, hablando en general de la política, a mí me gustan las reflexiones que él hace, desconfía de los salvadores sin historia y de los que vienen de cinco divorcios políticos. Los salvadores sin historia es alguien que de repente te viene a traer una solución mágica, pero vos decís, ¿y vos qué hiciste los últimos 20 años para aportar esa solución mágica? Está flojo de papel. Y los cinco divorcios políticos es alguien que, como Patricia Bullrich, pasó de montonera y querer matar soldados, a de ultraderecha y querer matar mapuches. Y Massa entra dentro de esa categoría. Pasó de la UCD al menemismo, al antiquisnerismo, perdón, al kirchnerismo, al antiquisnerismo rabioso y ahora a ser básicamente la renovación del kirchnerismo. O sea, es una cosa absolutamente ridícula. Entonces, yo con eso no tengo nada que ver. Puede ser un aliado táctico, pero no puede hegemonizar la dirección de una coalición que tiene que poner en primer lugar la justicia social. Que vos podés decir, bueno, lo dicen pero no lo hacen. Y muchas veces es cierto. En el Evangelio dice, en un momento Jesús dice, ustedes tienen que hacer lo que ellos dicen, no lo que hacen. Pero lo que dicen, o lo que se dice, o lo que decimos, es lo que está bien. Pelear por la justicia social, para mí, es lo que está bien. Hay gente que piensa que eso está mal, que la justicia social es una aberración. Mi ley lo plantea abiertamente, tiene la virtud de decir lo que piensa. Yo pienso que la justicia social es el camino, que lo demás es inhumano. Y me junto con un montón de gente que piensa igual, y con otro montón de gente que aunque dice que piensa igual, pero después tiene una práctica distinta. Ahora, en la coalición nuestra no hay nadie que dice que hay que sacar a patadas a alguien que tiene un monoambiente en un cajero automático porque terminó en situación de calle. Algunos lo piensan, algunos lo harían, pero no lo dicen. ¿Por qué? Hay una delimitación. Acá, lo deshumanizante no tiene espacio. Entonces, como coalición está bien. En la otra coalición, vos tenés gente, alguna gente piola, pero se acepta que alguien diga con un fierro en la mano que ni siquiera lo saben agarrar, porque son todos pistoleros, pero de generar odio en la sociedad. Son cobardes en el fondo. Entonces lo tenés a Esper, a Kravetz y qué sé yo, diciendo qué ganas de agujerear a un tipo que tengo. Y ahora te dicen, no, con esa no lo vas a poder agujerear, con la 9 milímetros. ¿Lo viste lo que te estoy diciendo? No, lo escuché a Kravetz, no Esper, lo escuché a Kravetz diciendo son ellos o nosotros respecto de un chorro, un motochorro que había afanado. No, no, bueno, esa parte vos podés decir, bueno, puede ser, pero alguien dijo qué ganas de agujerear uno que tengo. Confieso que no. Bueno, y la otra le dijo, con esa no podés, agarrá la 9 mía, una señora que está ahí que no sé cómo se llama. Eso es deshumanizante. Eso está, es plantear desfachatadamente una ley que sale en Mendoza, que dice, los mapuches no son un pueblo originario argentino, ¿no? No son argentinos. Bueno, entonces, vos dejas pasar eso porque ahora está de moda putear a los mapuches. Mañana saco una que dice, los homosexuales no son una orientación sexual argentina. Pasado saco una que dice, los judíos no son una religión argentina. No va, loco, hay límites. Está claro. Entonces, sí, entonces... Déjame que vuelvo a esto, que me quedó claro qué pensás de Maza, gana la interna, no me queda clara. Suponete que... Gana la interna, y si Maza quiere... ¿Te columnás con él? Maza quiere los votos, tiene que venir acá, al programa de Novarecio, puede ser, un buen lugar, un ámbito interesante, en una mesa, y tiene que firmar. Programa de lotes con servicio para que 500.000 familias a lo largo de 4 años accedan a un terreno de 250 metros con agua, luz, cloaca, y se puedan construir su casa con una cuota mínima que no represente más del 10% del sueldo. Firma. Bien. Programa de... Para que los pequeños productores o artículas, que son 50.000 en el país, tengan la propiedad de su propia tierra, y puedan producir alimentos sanos y baratos para el pueblo. Firma. Programa de salario básico universal para que nadie tenga que pedirle discrecionalmente ni a un movimiento social, ni a un municipio, ni a un puntero de la reta, ni a un puntero de Maza, ni a Juan Grabois, tenga que ir a pedirle 20 horas para laburar porque no hay una agencia estatal que se lo pide. Firma. Firma. ¿Cuánta plata va a gastar en todo esto? Esto, esto, esto. Bueno, ahí está. Ahí está. ¿Cuántos votos crees que tenés? Depende. Adentro del frente de todo, dependen muchas cosas, quién juega y quién no juega. Si vos agarrás una encuesta y va Maza por un lado y yo por otro, somos los únicos dos candidatos, yo creo que le puedo ganar. Pero... ¿A Maza? Por lo menos tengo el 35% de ese interno. Si somos nosotros dos solos. Si vos pones ahí a Maza, a Scioli y a mí, tengo mucho menos. Puedo pasar a tener el 20%. Porque Scioli se lleva parte de los votos de los que se identifican con el peronismo, con el kirchnerismo, etcétera, que a Maza en general no lo quieren porque pasó por tanto, ¿no? Que lo ven medio panquequín. Y Scioli, más calladito, medio mirando para abajo, qué sé yo, nunca habló mal de nadie, no dijo, un día voy a meter presos a los ñoquis de la cámpora y al otro día anda a los besos con los ñoquis. O sea, nunca dijo ninguna de las dos cosas. Entonces es, hay gente para la cual... Yo digo, mano a mano le ganas a Maza. Yo creo que le gano, las encuestas no me dan que le gano, las encuestas me dan que tengo por lo menos un 35% de esa interna. Scioli, hablame de Scioli. Si voy a una interna con Scioli, tengo una situación parecida con un poquito menos en la... Ahora, si vos haces una interna de tres o de cuatro, por ejemplo, si vos pones a Guado dentro de esa interna, yo bajo mucho la intención de voto porque tengo un voto solapado con Guado. Entonces yo bajo la intención de voto y él también porque se dividen los votos de Guado y los míos. Scioli es... Scioli es... No, Scioli no lo voto tampoco. Definímelo. Scioli es el staff permanente de la política. Scioli es... Está salvo de decir casta. Pero es que lo de la casta lo inventó la izquierda española, no lo inventó mi ley. ¿Cómo que no va a haber casta? Obvio que hay casta. Fíjate, salió en el diario La Nación. Chapó por primera vez el diario La Nación con algún nivel de objetividad. Me va a dar algo. ¿Qué? Me va a dar algo. Salió nepotismo en las provincias. ¿Quién encabeza el ranking? ¿Lo leíste? No me acuerdo. Don Gerardo Morales. Todos sus parientes, tíos, primos, abuelos, todos tienen un cargo. Todos. El gran republicano y moderado, todos tienen un cargo. Diario La Nación, no diario Página 12. Bueno, eso no pasa solamente en Jujuy, está claro. No, pasa a otro lado. Pero mira mi acá ahora. Entonces, el nivel de... ¿Qué hay casta? ¿Cómo que no hay casta? Desde luego hay casta. Y esa casta es un impedimento. La verdadera casta, la casta más dura es la judicial, es la familia judicial. Es decir, ahí son toparientes y además tienen la ventaja de que como no los vota nadie y nadie conoce sus rostros, no tienen que rendir cuentas. No, y los procesos de destitución o de sanción son... es un bosque imposible de abordar. Y además son plenamente políticos. Es decir, no hay elementos de objetividad. ¿Te gustaría una fórmula Guado Grabois? Me gustaría... Sí, me gustaría, sí, la verdad que me gustaría. No la veo posible porque es muy pan con pan, ¿viste? Entonces, me gustaría una fórmula Grabois con una persona que no voy a decir, una mujer... ¿Por qué no va a decir? No, porque todavía no lo tengo, pero una mujer del más alto nivel técnico-científico de la Argentina que vive en una provincia muy lejana de Buenos Aires. No tengo como adivinar eso. ¿En qué provincia? No lo digo porque le van a sacar la ficha. Esa me gustaría. Igualo con una persona también del peronismo de las provincias del norte o... No, tampoco... También me gusta, digamos. ¿Mi ley es? Un falso profeta. ¿Qué es un falso profeta? Es algo distinto a un mentiroso. Es alguien que está... Es algo distinto a un cauchado. Es alguien que está planteando una profecía que no se va a cumplir, pero que entusiasma. Él dice voy a cambiar tus pesos por dólares. Eso no va a pasar. Eso sería alquimia y la alquimia todavía la piedra filósoval no se descubrió. La fórmula Aureo Aurea no apareció. No apareció. Por ahí la tienen y ahí lo dudo. Él va a un barrio y dice yo voy a cambiar el guardapolvo de banco por un voucher para que vayas a la escuela privada que tenés a 20 cuadras que vale 15 lucas la cuota. Eso tampoco va a pasar. Entonces, las dos cosas que son los elementos que le dan popularidad que no es la bronca y todo eso. Eso puede ser un poquito la bronca. Es un tipo que tiene una actitud mesiánica de que yo voy a resolver todos estos problemas y básicamente dos de tus grandes problemas que son el dólar en realidad no es el dólar es el poder adquisitivo de tu plata y la educación de tus pibes te los voy a resolver de esta manera y eso es una manera mágica. Es como si yo dijera yo voy a resolver el problema de la vivienda y en cuatro años voy a construir 500.000 viviendas. Eso no se puede hacer. Sí puede hacer lotes pero suponete que son ciertas las encuestas yo lo digo con toda la prevención del caso ¿por qué tiene 25, 30 o lo que sea de votos? Porque está planteando una profecía está planteando una utopía o una distopía o como lo quieras ver pero él está planteando algo que puede generar algún sentimiento alguna perspectiva aunque sea falso por eso un falso profeta es un profeta está planteando algo para adelante y ¿qué es lo que está planteando el resto de la política? Un no sé si está fuera de ámbito pero un cabaret vamos a decir ¿no? No está fuera de ámbito un cabaret entonces sin propuestas vos te podés pelear yo me puedo pelear con Massa me puedo pelear con Scioli me puedo pelear incluso con los que tengo más cerca pero en base a cinco o seis ideas fuerza no si si las paso o no las paso eso es un instrumento digamos o si voy yo en la lista o vas vos yo tengo cinco ideas para discutir y ya con cinco ideas tengo el 500% más que el resto digamos Patricia Bullrich es una violenta con pulsiones homicidas una persona que de alguna manera se fue deshumanizando y tiene una atracción por por lo destructivo entonces pulsiones homicidas te tengo que pedir justifique como en la facultad justifique con toda la historia de inventar una organización terrorista mapuche que es inexistente porque si hubiera una organización terrorista mapuche hubiesen matado a alguien hasta ahora no mataron a nadie no queman vivienda nomás no quemaron personas que no sabemos bien quiénes son cuántos son una organización terrorista cuánta gente tiene que tener no hay un manual cinco, diez, quince, veinte bueno la organización terrorista pueden ser dos bueno entonces la organización terrorista ¿puede haber una organización terrorista judía o una organización terrorista gay? sí no ¿por qué? puede haber gays en una organización terrorista es distinto depende de cómo se reivindiquen es distinto ¿sabes por qué es distinto? porque vos estás generalizando en un pequeño grupo la situación de todo un pueblo lo cual hizo que un montón de imbéciles en Mendoza voten que ese pueblo no es argentino pero Juan quemaron o no quemaron vivienda ¿quiénes? bueno si estuvieran detenidos sería más fácil pero ¿quiénes? ¿un grupo de qué? de integrantes de una organización que se reivindican como la RAM mapuche bueno se lo dicen ellos de incendiarios un grupo de incendiarios que no importa si son mapuches tehuelches judíos católicos son tipos que quemaron una vivienda no sigo el tema con profundidad pero me parece que hay algo reivindican la araucanía niegan el himno argentino no creen en la ley nacional y no izan el pabellón argentino ¿quién? este grupo RAM está bien que hagan lo que quieran pero el problema no es ese si hicieran todo eso y no quemaran nada que hagan lo que se les canta si obvio toman tierras queman lugares pero pero eso no importa si son mapuche o son tehuelches o son huichis importa sus acciones no quienes son su identidad bueno supongamos esa diferencia me quedo pensando eso es muy importante porque cuando vos ligás acciones delictivas a una identidad étnica de género de clase religiosa está generando un fenómeno de intolerancia y ese fenómeno de intolerancia termina mal pero pulsión homicida dijiste una pulsión homicida una pulsión homicida es está bien matar una pulsión homicida es Bullrich fue la vanguardia aparte le encantan las armas está muy vinculada familiarmente al comercio de armas se viste con ropa militar digamos entonces es una persona que considera que la violencia estatal estatal es un medio legítimo para resolver los problemas sociales y políticos bueno dos cosas esa es mi visión pero vestirse de vagina arma que yo no te transforma en alguien que tiene una pulsión homicida son síntomas y además es mi interpretación no está claro de su actitud vos me preguntaste qué pensaste está muy bien a ver es lo que yo pienso que tiene deseo a diferencia de la reta que es un mentiroso y está coacheándose para decir cosas que lo hagan parecer a Bullrich porque efectivamente Bullrich le está pasando el trapo en las encuestas entonces la reta para parecerse empieza a decir cosas que él no piensa digamos como hay que hacer desaparecer las organizaciones sociales a este sí lo podés ver Bullrich lo piensa de verdad y piensa que ella está autorizada a meternos presos a golpearnos y a matarnos porque no le gusta lo que nosotros hacemos a la reta te lo puedo mostrar mostrámelo a la reta que me parece un tipo precioso y sabes cómo y lo digo bien preciso 10 de diciembre sacar a los intermediarios hoy hay manifestaciones muy frecuentes en la ciudad porque hay gente como Grabois que tiene el poder de otorgar un plan o de no otorgar ¿y qué va a hacer con los Grabois? perdón lo saco del medio si vos necesitás un plan social hoy ¿qué haces? tenés que pedirle a Grabois Grabois que te dice bueno te doy un plan Eduardo pero vas a la marcha gerente de la pobreza preso preso esclavo de tener que ir a la marcha porque si no perdés tu plan y por ahí es la comida de tus hijos con lo cual vas yo el 10 de diciembre lo saco a Grabois del medio si vos necesitás un apoyo Eduardo te lo tiene que dar el Estado sin condicionarte a ir a una marcha pero por favor que este tape quede más vale porque si la reta llega a ser presidente y hace eso se solucionan todos los problemas si la gente que necesitara no te digo una ayuda 20 horas de laburos por semana cobrando la mitad del salario mínimo va a la oficina del ANSES de la ciudad de la municipalidad y se lo dan pero resolvemos todos los problemas el problema es que eso no existe ni en la ciudad ni en la nación él dice si vos necesitás una ayuda pero vamos a cambiar la ayuda vos necesitás un laburo alguna ayuda o un laburo decirle llámale como quieras y vos tuvieras un lugar donde podés ir a solicitarlo efectivamente se termina las protestas en gran medida o las protestas serán por un aumento porque las protestas son para que se amplíen los cupos ¿cuál es el sentido de la protesta? si vos tenés un millón de personas que cobran un salario social complementario por contraprestar 20 horas y tenés 4 millones que no lo tienen todo el tiempo vas a tener una demanda y si esa demanda la barrera de entrada son las organizaciones sociales o los municipios y es una barrera que se abre o se baja de acuerdo a los cupos que establece un ministerio si no es Grabois va a ser Pepito lo que es mentira de lo que dice la RETA y la RETA sabe que es mentira porque él conoce el laburo que hemos realizado en las cooperativas de cartones de la capital el laburo de integración urbana y usa mi nombre para parecerse a Patricia Bullrich porque él sabe perfectamente que yo no hago eso Patricia Bullrich también lo sabe porque si no ya me hubiesen con las cosas que yo digo y las cosas que yo hago ya tendría un procesamiento por lo menos me hicieron 400 millones de denuncias nunca pudieron probar un carajo ni lo van a poder probar porque a mí me das vuelta y no me sacás un centavo que no sea lo que me gano en la facultad vendiendo libros pero lo que es mentira es que yo obligo a alguien a ir a una marcha pero lo que vos estás diciendo de base es si el Estado trabajara en satisfacer las necesidades no habría Grabois no habría Belibón y no habría X si habríamos estaríamos haciendo otra cosa o sea pero si no habría porque yo tampoco quiero porque esta entrevista no la había visto yo vi otra que decía lo primero que voy a hacer el 10 de diciembre es sacar a Grabois y qué sé yo y la verdad es que yo soy un ser humano tengo derecho a vivir y a hacer las actividades que yo considere por ahí me tendría con mucha felicidad y mucha alegría me dedicaría a dar clases de piano en el Centro Cultural de la esquina de mi casa porque la necesidad de laburo sí porque la necesidad de laburo ya están resueltas pero viste que funciona porque no quiero dar el nombre porque no lo tengo preciso pero se me ocurre que hubo uno de los dirigentes no de tu organización que reconoció que retenía el 2% de los planes para la organización sí retener no puede retener porque la plata va a una tarjeta que es de cada persona si él pide una cuota sindical la legalidad o ilegalidad de eso hasta ahora ningún tribunal planteó que eso era una ilegalidad es como decir bueno en un club se juntan y pagan una cuota a mí no me gusta eso en tu organización no existe eso no pasa no existe y cuando se detectó que alguien estaba haciendo eso se lo expulsó de la organización lo que pasa es que la organización porque eso es hay mucha fantasía no es que la organización tiene que viene no sé Calderón Stanley ¿no? porque todo esto pasa también en la ciudad con un montón de tarjetas y dice toma ahora vos todas las tarjetas que vos podés repartir no funciona así hay una inscripción porque si no ya se hubiese volteado esto jurídicamente mil veces hay una inscripción que se realiza todo eso pasa por un filtro que se llama Sintis si la persona que solicita el cupo tiene una propiedad no se lo dan bueno después esa persona retira su tarjeta en el banco etcétera ahora es cierto que a veces la gente por no conocer sus derechos que yo hice un laburo muy grande para que Juanchi Zabaleta saque una resolución que se llama carta de derechos y obligaciones de los trabajadores y trabajadoras del programa Potenciar Trabajo que dice cuántas horas tenés que contraprestar dónde qué puede pasar qué no puede pasar dónde denunciar por qué si vos no querés dar plata no la tenés que dar etcétera hay gente que al no conocer eso tiene miedo de los que le dicen te puedo dar de baja te saco el plan te doy el doctor cosa que no se puede que no se puede hacer convenís conmigo que es injusta la generalización siempre pero que en muchos casos se retiene de prepo que si no vas a la marcha te amenazan que te sacan no es la mayoría pero que existe que nadie contrapresta o que la enorme mayoría no contrapresta no solamente existe sino que yo escribo un libro que lo pueden comprar que se llama Los peores donde yo hago una reivindicación del trabajo de las organizaciones sociales porque el otro día le decía Cecilia Moró a quien quiero mucho me parece una mina bárbara pero probablemente la peor presidenta de la Cámara de Diputados de la historia no sé pero me parece buena mina yo no tengo idea pero Cecilia Moró me invitó cuando la interrupción voluntaria fue ella la que me invitó que expusiera a favor digo quiero decir como presidente no puede sacar la ley de alquiler pero no puedo dejar me cae re simpática pero eso no es culpa de la presidenta de la Cámara pero no me voy a poner a defender que ahora está diciendo algo que no me gusta ¿qué dijo? dijo Massa está harto de sostener la estabilidad mientras otro bueno a ver papá sos ministro de economía ¿qué te tenemos que esta idea ¿no? de casi extorsiva de si no hacen lo que yo quiero en política me voy del ministerio y que explote el país o sea esto de jugar a la ventajita con un lugar de responsabilidad donde pusiste la mano arriba de la constitución y los evangelios y juraste que Dios y la patria te demanden si no cumplís tu deber me parece una barbaridad nosotros que no somos funcionarios podríamos decir yo estoy harto de sostener que los barrios no entren los narcos que la reta no dice que va a sacar el día que asuma porque la reta lo primero que tendría que decir es el día que asuma voy a sacar los narcos no lo voy a sacar a Grabois nosotros que bancamos la parada contra los narcos contra la miseria etcétera y la verdad que estoy un poco harto de ver a esta clase de gerentes de la pobreza que son ellos porque gobiernan hace 18 y 6 años así que un poquito más de humildad porque la ciudad no le va a bárbaro a todo el mundo que son los gerentes del narcotráfico porque la ciudad está llena de narcos que son los gerentes de la corrupción del bache que rompo y vuelvo a arreglar y que son todos millonarios todos diciendo que yo me aprovecho de la gente entonces digo estoy harto mira me tomo el palo me voy no milito más no hago más nada por nadie no hasta que ustedes universalicen las políticas en nuestra propuesta que ellos no quieren votar que las políticas sean universales que es hay para todo el que necesite esto va a seguir existiendo Tegra Voice Bellivoni Novaresio o cualquiera dos últimas definiciones nos queda más tiempo después quiero hablar más de tu proyecto Alberto Fernández es un presidente que fracasó desilusión total no total no parcial yo no tenía grandes expectativas pero cuando él dijo voy a empezar por los últimos para llegar a todos yo le creí que iba a empezar por los últimos dije bueno empezar por los últimos le va a llevar mucho tiempo llegar a todos porque los últimos tienen un montón de problemas no empezó por los últimos los pobres hoy son más que en 2019 y la actividad económica en la Argentina creció es decir el PBI la torta se agrandó y se reparte peor no es verdad que no hubo crecimiento el año que pasó hubo crecimiento en 7 puntos y aumentó la pobreza ¿cómo se explica eso? eso es todo lo contrario a un gobierno que hace justicia social viste que muchas veces a nosotros los pobristas que somos feos sucios y malos nos critican que queremos distribuir sin crecer bueno la Argentina creció señores genios de la economía creció 7 puntos está en todos los estudios y se distribuyó peor entonces no es que cuando crece la economía se reduce la pobreza por arte de magia si no hay criterio de distribución racionalmente justos puede aumentar la pobreza y puede crecer la economía fue lo que pasó entonces evidentemente la idea de empezar por los últimos para llegar a todos no funciona vos decís un presidente que fracasó yo tengo que decirlo porque lo digo habitualmente este es el gobierno de Alberto Cristina los gremios los gobernadores los movimientos sociales pero si no viste ¿por qué? o sea a ver ¿por qué es de Alberto? es el presidente no, no ¿por qué Cristina? porque la vice ¿por qué los sindicatos? porque yo los escucho apoyando todo el tiempo pero si vos apoyar un gobierno ¿eh? ¿te convierte en parte del gobierno? sí no, no estoy de acuerdo entonces bueno, no me acuerdo vos si estabas muy de acuerdo pero cualquier periodista que estaba a favor del gobierno de Macri ¿era parte del gobierno de Macri? no no, por eso te está contradiciendo una cosa es gobernar y otra cosa es opinar a ver no, por eso los gremios perdón los gremios este es un gran problema que tenemos pero vamos por parte para, déjame decirte sí, dale gran problema vos tenés una responsabilidad de gobierno cuando tenés una función en el Poder Ejecutivo Nacional fantástico si no, no la tenés te banco vos podés estar en un club en la televisión o en donde se te canta decir Alberto es el mejor presidente que hay no estás gobernando te banco te banco te banco te banco los que firmaron el papelito cobran sueldo tienen celular y chofer de funcionario público esos son parte del gobierno Alberto Cristina es parte del poder legislativo ah, no, para no, no, no Cristina es parte del poder legislativo échale la culpa de todo lo que quieras del poder legislativo Guado de qué Guado es parte del gobierno desde luego Soria sigue siendo ministro también sí Volnovic también Roberta todos los que son funcionarios es decir, el kirchnerismo parte de este gobierno no, 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 amigo los que son parte del gobierno son los funcionarios los que vos estás nombrando los que vos estás nombrando vos decís bueno, entonces el peronismo y la izquierda nacional son parte del gobierno no, señor el gobierno de Alberto es un fracaso dijiste sí Alberto fracasó Cristina fracasó bueno, está bien decí lo que quieras pero yo te estoy diciendo mira Black Campora fracasó el poder ejecutivo en la Argentina como vos bien sabrás es unipersonal recontra así ¿cómo llegó el presidente a ser candidato? no me acuerdo esa es otra discusión no recuerdo otra discusión es la coalición política eligió un mal presidente no, no, no lo eligió la coalición lo eligió una sola persona Cristina eligió un mal presidente ahí va tenés razón eligió mal y no tuvo nada que ver en este gobierno no, se equivocó no tuvo que ver en la gestión no, amigo no la gestión es de los funcionarios porque si no las responsabilidades no están delimitadas está bien pero hay que delimitar responsabilidades Cristina es funcionaria Guado es funcionario Soria es funcionario Cristina no es funcionaria Cristina es presidenta de la Cámara de Senadores no es funcionaria si fuera funcionaria yo a Cristina sabes de qué la responsabilizo de que se fue el gobierno con 25% de pobres no de que es un montón para la Argentina bueno, ahora tenemos 42 de que la responsabilizo a Cristina no es responsabilidad de ella el 42 no tiene no, no, el 42 es responsabilidad de este gobierno el 25 es responsabilidad de ella porque si no nadie se hace cargo de lo que realmente hizo y de lo que no hizo estoy totalmente de acuerdo y entonces ¿qué es hacerse cargo? ¿ustedes hicieron esta coalición? pero no, no, no estás equivocado yo me tengo que hacer cargo de un gobierno de por ejemplo lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social que yo no soy funcionario ¿por qué me tengo que hacer cargo de eso? bueno, ahí tenés yo me hago cargo de lo que hago yo varios colegas que no sos vos pero varios colegas vos te tenés que hacer cargo de los delitos de papel prensa porque trabajás acá pero esto es periodismo no es gestión política no es gestión de gobierno pero yo no estoy en la gestión de gobierno lo que hay que diferenciar si yo fuera un accionista de la empresa se me cargo lo que hay que diferenciar lo que hay que diferenciar es lo que es la gestión de gobierno de la política porque si vos no diferencias hay algo que llama responsabilidad del funcionario público si vos venís a mí y me contás un delito que viste yo no tengo obligación de decirlo no tengo obligación de denunciarlo si sos funcionario si sos funcionario si entonces un funcionario público es enterar un delito como el señor Larreta si dice que yo extorsiono a la gente tiene la obligación de ir a denunciarme no me denuncio entonces es un chanta dejame que te pregunte lo que más me importa de las decisiones quien sos vos yo soy un dirigente en este momento dirigente social de licencia porque he tomado licencia en la organización social hace varios meses cuando decidí organizar el partido Patria Grande que ya es un partido que en este momento es candidato a presidente y que junto a mi generación vamos a construir una Argentina con tierra techo y trabajo vamos a construir una Argentina para las mayorías donde hay una infiba minoría del 1% que se va a perjudicar en términos económicos se va a beneficiar espiritualmente pero económicamente se va a perjudicar lo lamento el impuesto a las grandes fortunas va a ser permanente la van a tener que poner todos los años ¿sabes dónde va a ir toda? a un fondo educativo todo el fondo educativo el litio lo vamos a nacionalizar con una reforma constitucional obviamente ¿sabes dónde va a ir toda? al fondo educativo porque el problema fundamental en la Argentina es la educación si nosotros resolvemos la educación resolvemos todo y para resolver la educación hay que aumentar por lo menos al doble presupuesto hay que hacer un montón de cosas que tenemos que resolver si hay un tipo que tiene un millón de hectáreas se llame Benetton o se llama Lázaro Báez no va no va eso no lo puede tener nadie en ningún país del mundo eso es un país entero entonces esa tierra tiene que ser para la gente que necesite trabajarla la de Lázaro Báez y la de Benetton las dos digamos y hay mecanismos constitucionales para hacerlo no es el modelo mecanismo constitucionales compra expropiación etcétera es decir si no hay tierras disponibles del Estado el Estado puede comprar tierras puede hacer los lotes y después puede revenderlas a un precio económico si no explica cómo vamos a resolver el problema de que no el más pobre de los pobres cualquier hijo de cualquier compañero que labura acá o incluso gente que labura acá que tiene un sueldo en blanco cuándo se va a comprar un departamento de 80.000 90.000 dólares entonces hay que usar un poco el sentido común y la cabeza Juan definite ideológicamente surdito no humanismo cristiano amplía el humanismo es poner el ser humano y ahora agregamos la naturaleza que también viene de humus en el centro es decir qué es lo más importante el crecimiento del PBI la acumulación de reservas en dólares todo eso es accesorio a el ser humano el ser humano es sagrado desde un punto de vista religioso y laico al mismo tiempo su vida es sagrada la del peor y la del mejor desde el peor que está preso tiene que estar en condiciones higiénicas en la cárcel y la cárcel tiene que ser para la reinserción y no para el castigo lo dice nuestra constitución no lo digo yo la pena de muerte en la Argentina no existe y tiene que permanecer de esa manera no hay que repartir armas para que la gente se mate a tiros no hay que difundir el uso de armas eso tiene que ver con el humanismo para mí hay que garantizar la justicia social los mayores niveles de igualdad posible el mejor acceso posible a los derechos básicos para la vida que son la vivienda la educación la salud el trabajo y eso es lo más importante que hay eso es el humanismo ¿qué lo podríamos comparar con el colectivismo de plantear de que hay que unificar a todo el mundo espriopiar todo y estatizar todo y que todo el mundo sea igual y tenga exactamente las mismas cosas y nadie pueda tener iniciativa individual ni propiedad privada nosotros no somos de esa tendencia nosotros queremos que haya propiedad privada pero propiedad privada para todos no para pocos y la otra es el capitalismo que no es la economía con mercado con propiedad privada es una ideología pero viste que a mí yo siento a veces que discutimos me incluyo pasados de moda ya no se discute más capitalismo socialismo en todo caso es capitalismo con más presencia del estado con menos pero ganó el capitalismo mentira porque depende de lo que llaman capitalismo ¿qué es el capitalismo? el modelo de todas las economías de la enorme mayoría de las economías del mundo mentira no es el modelo nórdico no hay capitalismo en Suecia en Finlandia que no es lo mismo hay capitalismo con mayor presencia del estado el capitalismo es una lógica es la lógica de la maximización de la ganancia es decir todo vale en la medida que se pueda maximizar la ganancia entonces es una lógica esa lógica se la enfrenta de distintas formas una de las formas es la intervención del estado otra de las formas es la lucha por mejores sueldos para los trabajadores esa es la historia de la humanidad ahora por eso en ninguna constitución vos vas a decir el régimen económico es el capitalista porque el capitalismo es una ideología lo que pasa es que han logrado competir una ideología que es un ismo en un sinónimo de una economía donde hay propiedad privada y mercado propiedad y privada y mercado existen desde hace mil años total entonces y antes no se le decía capitalismo entonces capitalismo es donde el capital está en el centro Juan siempre me quedan diez mil temas para charlar pero hablamos un poco de seguridad y demás te lo podría preguntar técnicamente te definís como un abolicionista como un un qué ni abolicionista ni garantista para mí el garantismo le hizo mucho daño a la Argentina porque generó una polarización con los supuestos capos cowboys de la mano dura que nunca resolvieron ningún problema que son unos chantas que muchos son socios de los narcos por ejemplo Spert que te lo digo con nombre de apellido porque el tipo viajaba en el avión de un narco que está preso en Estados Unidos y es el que te explica cómo va a agujerear a los narcos rarísimo este país pero si Cristina no es responsable de este gobierno Spert porque viaja en un avión de un tipo narco es narco es raro no, no, no tiene socios narcos era el tipo que le financiaba la campaña que es lo raro no, no ahí no me consta no sé de qué estás hablando bueno, revisalo Spert es un sinvergüenza pero más allá de eso el garantismo hizo mucho daño porque es un ismo también no está en la realidad el problema de la seguridad vos lo tenés que resolver por abajo por el medio y por arriba racionalmente ¿qué es lo que genera delito? primero la deserción escolar es una correlación directa con el delito segundo la reincidencia es decir tipo que pasó por un penal sale del penal perfeccionado perfeccionado y en un año reincide ¿cómo resolvés esas dos cosas? para darte dos elementos y las adicciones es otro elemento la criminalidad violenta que es lo que yo estudio más tenés que tener una política de deserción cero sobre el secundario que no existe tenés que tener una política de reinserción laboral de las personas que salieron de estar perdiendo su libertad nosotros artesanalmente con todos estos gerentes de la pobreza somos 1600 personas salida de los penales trabajando en cooperativas con nosotros no hay reinserción anteayer estuve con el quien creó los espartanos que son equipos de rugby que están en los penales y él me decía bueno yo le decía lo que el laburo que hace es excelente porque nosotros sabemos lo que pasa descarga a toda la gente en los penales el tema en el rugby es una cosa maravillosa y cuántos lograron poner en empresas porque esa es la política 140 150 y cuando el compañero nuestro que es el que organiza las cooperativas le contaba el tipo le decía esto es lo que ustedes hacen una cosa maravillosa dame un toque sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto es el momento de hacer valer tu oro a las garrelojes brillantes monedas de oro lingotes donde en joyería el tasador joyería el tasador buena gente expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo joyería el tasador 0800 222 8273 en la sucursal de corrientes y puerredón pagan el gramo de oro hasta 29.500 pesos 0800 222 8273 joyería el tasador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos joyería el tasador avenida corrientes 2810 esquina puerredón joyería el tasador tu tasador mi tasador ehm hoy pedí varias definiciones entra por ahí caminando Alberto Fernández ¿qué le decís? hola Alberto ¿cuánto es el que no hablas? no hace un tiempo largo eh hace un tiempo largo no la última charla que tuve en serio tuve dos charlas en serio o tres una al principio una durante la pandemia que ahí un poco para mí fue fue como un poco de quiebre la decepción mía porque yo le planteaba mira acá termino como termine esto después hay que generar un proceso de reconstrucción y hay que armar un grupo de planificación de la reconstrucción que es cuando esto termine cómo hacemos para reconstruir la salud mental destruida que va a quedar de un montón de pibes eh la pobreza que va a quedar aumentada de lo que ya viene entonces hay que planificarlo yo tengo estas propuestas etcétera y tuve como una hora y media dos y me dijo esto está buenísimo no sé lo vamos a ir viendo con Belis y con Cafiero que era el jefe de la gente no pasó nada no pasó nada teníamos un equipo técnico espectacular para laburar o sea nosotros queríamos plantear propuestas no funcionan la última vez fue sí hace siete meses más o menos yo cuento lo que dije yo porque la verdad de contar lo que dice la otra persona es de cuarta eh plantearle que que había que hacer un esfuerzo por por cambiar el chip digamos por asumir que el problema que teníamos no era un problema político sino un problema de gestión es decir que el problema político tenía que estar subordinado al problema de gestión y que las dificultades que había en la gestión era una cuestión de falta de priorización adecuada de lo que había que hacer y le di algunos ejemplos de cosas que yo conozco que no estaban funcionando eh no me fue me fue un poquito mejor que un poquito mejor que la otra vez pero eran cosas muy muy específicas digamos ¿no? por ejemplo cosas que son muy importantes pero son específicas por ejemplo la conectividad de internet en barrios populares que se hicieron eh obras para unos novecientos y pico de barrios populares que se terminaron eso es cierto el programa mi pieza que era para el deshacinamiento crítico eh que tenían que tienen eh miles y miles de familias donde en una sola habitación duerme en ocho no va a salir un jardín de rosas de ahí ¿no? entonces hacer una pieza más ahí bueno se pudo hacer para doscientas mil personas una pieza más ahí o sea hubo cosas que no son la estrategia del país pero que son focalizadas que como en todo gobierno lo hubo en el de Macri hay gente buena y laboriosa esas cosas hacen una diferencia total entra por ahí caminando Juan Grabois a los dieciséis con ¿cuántos años tenés? cuarenta veinticinco años de de experiencia ¿qué le decís al pibe de dieciséis? ¿qué le digo yo? ¿o qué me dice él? eh yo le digo vamos a ver que es un pibe politizado y que tiene ganas de política ¿no? eh esto hay que cambiarlo todo esto hay que cambiarlo todo mucho cuidado yo me cuestiono todos los días saber en el dos mil dieciocho haberme incorporado al proceso político tradicional todos los días me lo cuestiono porque mientras más lo conozco más sucio me parece entra por ahí caminando Dios primero le pido perdón por todas las cosas que no pude hacer y por las que hice mal y y después le pido que nos ayude que ayude a nuestra patria que ayude a América Latina a para que la gente nuestra pueda ser mínimamente feliz que tenga el derecho a la felicidad the pursuit of happiness como dice la constitución norteamericana pues es que con una amiga con Pilar Sordo decimos siempre que la autoestima está mal valorada ¿viste? se llevaba porque ¿cómo vas a decir que sos buena gente? ¿cómo vas a decir que sos generoso? yo creo que es un error porque es una falsa modestia ¿sos buen tipo? yo soy buena gente sí soy buena gente con momentos con momentos de ira pero siempre pregunto por los siete pecados capitales hoy no llego a tiempo yo escribo un libro sobre eso después te lo mando te lo sabes soberbia mucha más de la que debería ira algo avaricia cero gula depende del concepto pero poco pereza poco sí tengo un tipo de pereza que es la que estaban antes en los siete pecados originales que no se llamaba pereza se llamaba tristeza mirá sí eran están separados después te voy a dar mi libro de los pecados capitales tristeza tengo cero lujuria un poquito yo te decía sos buen tipo y demás entra por ahí un tipo que te dice grabois chorro planero hay otra más que te dicen que me lo olvide en este momento que es la clásica que te dicen bueno no te dicen gente de la pobreza son unos hijos de puta que nos ¿qué le decís? depende como me agarra depende como me agarra si me agarra no puedo le digo es flaco mentira lo que está diciendo que me robe decime dónde la tengo a la que me robe ¿dónde está? venía a ver mi casa cómo vivimos nosotros entonces que robe algo no me puede es mentira digamos que llevo a la gente extorsionada es mentira después si no te gusta si me dice vos defendés a la gente que toma tierra y a veces la he defendido sí pienso que está bien defenderla si hay una familia 100 familias que no tienen dónde vivir y hay un lugar ocioso y van y lo ocupan mientras el Estado no les dio otra solución yo los tengo que defender prefiero que estén ahí a que estén hacinados 50 en un lugar no pero que la propiedad privada y qué se yo bueno está bien discutiremos eso pero cuando son calumnias y son mentiras yo me defiendo digamos yo me defiendo viste que no te pregunté por el Papa muy bien bien hecho pero si querés pregúntame por García Cuerva o por Tucho cortito García Cuerva que es el obispo nuevo nombrado por Francisco y Tucho el obispo de La Plata dos obispos muy importantes Tucho Fernández como es Tucho Fernández perdón los apellidos son muy malos que ya hay cosas que me huelen a intolerancia religiosa ¿de quién? por ejemplo Pichetto ah pero García Cuerva es un tipazo bueno la próxima hablamos un poco más de religión es un tipazo con el que tengo poca relación así que por favor que nos salga mañana que yo soy amigo de García Cuerva no soy amigo de García Cuerva lo vi tres veces y me pareció un tipazo porque además él sí es amigo o de una compañera Fernanda Miño que vive en Villa La Cava porque es la párroco de Villa La Cava y sé a través de ella las obras que hizo pero no lo quiero solucionar mal cortito y rematá te lo pregunto cada vez supongo que no cambiaste de opinión nos morimos y ¿qué pasa? vamos al cielo o tenemos que esperar un ratito en la puerta a purgar algunas cagadas que hicimos ¿te toca esperar? a mí me toca esperar a vos también a todos yo voy al infierno derecho no, no al infierno no no te preocupes gracias sos un buen tipo gracias chao tú yo